¡Bien, bien, bien! La flauta de Aurora. En Asia Juárez, en la Perú, Rosilla Maradilla, y no hemos de la vida, a la hora de las personas, personas sin hogar, personas sin ser en la sociedad. Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la temperatura, abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la seratura, testigo en el corazón, abri, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la seratura, abre, abre, abre la seratura, abre, abre, abre la seratura, tenen mi corazón, por respira. Levanta la bandera, contra la discriminación, no miro al otro lado, no te hagas deprescado, llena tu vida de paz y amor, súper alegre de arte, de ser mi lluvia grande, de corajón. Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la seriedadura. ¡Abre, abre, abre, corazón! ¡Abre, abre, abre! ¡Gracia y ayuda! ¡Abre, abre, abre! ¡Gracia y ayuda! El aire aparece en cualquier lugar, nos sigue cada día y nos va a olvidar. El aire aparece, aparece, aparece en cualquier lugar, nos sigue cada día y nos va a olvidar. ¡Abre, abre, abre tu corazón! ¡Abre, abre, abre la seradura! ¡Abre, abre, abre la seradura! ¡Abre, abre, abre tu corazón! ¡Abre, abre, abre la seradura! ¡En mi corazón! ¡Gracia y ayuda! ¡Bien, bien, bien! ¡Para los niños del mundo! ¡Sí, claro! ¡Bien, bien! ¡Abre, abre! ¡No! ¡Gracias!